Ingratos ojos míos no me dejan en paz, cada vez que te miro te quiero más y más, con esos ojos míos no sé qué voy a hacer. Si tú no me comprendes me vas a enloquecer. Ellos tienen la culpa ante mi grande ilusión, sin verte te recuerdo con todo el corazón, cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti. Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Llorar, llorar de pena los voy a condenar, porque por culpa de ellos no te puedo olvidar, cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti. Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Ellos tienen la culpa ante mi grande ilusión, sin verte te recuerdo con todo el corazón, cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti. Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Llorar, llorar de pena los voy a condenar, porque por culpa de ellos no te puedo olvidar, cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti. Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así?